Tal como lo indica la iglesia católica, miles de fieles acudieron este día al tradicional miércoles de ceniza, que marca el inicio de los 40 días de la cuaresma. En todos los templos de la localidad, los fieles católicos fueron a que se les impusiera la ceniza, ya que según ellos, es toda una tradición hacerlo. Son unos días para reflexionar y ya portarse uno más bien. Sí, es tradicional, de mis padres, mis abuelos y todos, es muy tradicional y así nos educaron, así nos pusieron eso de que hay que cumplir. La hermana Francisca Sierra Siller, de la congregación Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, afirmó que estos días son de guardar y de hacer penitencia y ayuno. Decirles que hoy la iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico, estos 40 días que significa la cuaresma, es un tiempo de gracia del Señor, una invitación a volver a Él. Hoy en su palabra el Señor nos dice, todavía es tiempo, todavía es tiempo de qué, de retomar nuestra vida, de retomar nuestras acciones y nuestras actitudes ante Dios. La cuaresma es un tiempo también, nos invita al ayuno, a la penitencia, a la oración. Nos invita a revisar también nuestra vida de acción con nuestros hermanos. El Señor en su palabra también, en las lecturas de hoy, nos dice que fortalecidos con la oración y con su palabra, vamos a poder descubrir cómo podemos ayudar más a los demás, a nuestros hermanos. Con esta festividad católica también se inicia la proximidad de la Semana Santa. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.